Buenas a todos. Bueno, pues se está grabando ya la reunión. A partir de ahora todo lo que diga se está grabando, así que si queréis y no queréis salir en la grabación, simplemente nos mostré vuestra cara con la webcam y no habléis si no queréis. Pero bueno, soy bienvenido a participar de cualquier manera. Bueno, voy a iniciar esto. Voy a empezar ya. Es que le he dado a donde no era, maldición. Ya le hemos liado. Espérate. Esto no es ahora. ¿Puedes producir? ¿Puedes producir? Ahora. Perfecto. Bueno, hola a todos. Soy Pablo García Sánchez. Soy profesor del Departamento de Lenguaje y Sistema Informático de la Universidad de Granada. Y bueno, contactó conmigo la gente de Labin de manera indirecta en plan, mira esto qué interesante es. Y bueno, la idea de Labin y detrás de la iniciativa UGR en casa es hacer que la gente comparta experiencias, comparta ideas, comparta actividades desde su casa. Pues me pareció una buena idea, pues ya que tengo esta reunión, esta presentación ya realizada, que he montado, enseñado en otros saraos a lo largo y ancho de este mundo, mayormente en Cádiz y en Granada. De hecho, muchos de los asistentes que están hoy con nosotros ya me suenan y soy consciente de que han visto esta presentación. Pero bueno, me pareció interesante abrirlo a todo el mundo. Cualquiera, ahora, como sé que estáis todos en vuestras casas ahora mismo, pues estaréis más que aburridos, igual que yo, a pesar de que hay muchas cosas que ver en Netflix, en Disney Plus y tal. Pues bueno, siempre está bien un poco de divulgación científica, ¿verdad? Y sobre todo si es un tema a la mar de guay como es los videojuegos. Vamos, o sea, que ciencia y videojuegos, vaya nombre, ¿no? Cuando uno piensa en ciencia, pues piensa en un tío con bata, en un laboratorio, con matraces y tal. Y bueno, lo que voy a contaros en esta presentación es que se puede hacer ciencia con videojuegos. Y de hecho, cualquiera puede hacer ciencia con videojuegos. Vosotros mismos, que estáis viéndome ahora, os voy a decir algunos truquillos para que empecéis directamente a hacer ciencia con los videojuegos, ¿vale? ¿Qué os voy a contar entonces hoy? Bueno, primero una introducción de cómo está el tema y de la ciencia en videojuegos en general, ¿vale? ¿Por qué los videojuegos son tan importantes y por qué la ciencia que hay detrás de ellas mueve mucho, en verdad? Yo me voy a centrar sobre todo en la inteligencia artificial, que es lo que yo investigo en mi carrera académica. Yo soy del, a pesar de ser miembro del Departamento de Lenguaje y Sistema Informático de la UGR, he pasado por otros departamentos de la UGR, de la Universidad de Cádiz y tal. Y bueno, una de mis líneas de investigación, si no la más importante, es la inteligencia artificial en videojuegos. Por eso es la que más domino. Tengo muchos artículos sobre el tema y tal. Y como me gusta mucho, pues dije, mira, os lo cuento y ya está. O sea, porque también mis artículos están publicados en las revistas, estas científicas que hay que pagar para verlas y tal, pero solo lo ve la gente, los cuatro gatos que les interesan estos rollos. Y si lo hago así abierto para todo el mundo, pues mejor. Así vosotros sabéis un poquito de lo que hago y cómo podéis vosotros hacer cosas, ¿vale? Bueno, os voy a contaros algunos ejemplos de técnicas que hemos implementado también desde la Universidad de Granada y desde la Universidad de Cádiz. O sea, son cosas que hemos hecho con videojuegos guays y cosas bastante molonas. Vamos a empezar. Bueno, el mercado de los videojuegos, si estáis viendo esta presentación, seguramente sepáis que el mercado de los videojuegos mueve muchísimo dinero. Nada más mirad los 18 con unos billones de dólares que mueve Tencent o Sony o la propia Apple, que no es una empresa de videojuegos, mueve 8 billones, ¿vale? De dólares de videojuegos. 8 billones americanos, ¿vale? O sea, 8 mil millones de dólares. No 8 billones, millón de millones, ¿vale? La ve ahí en la tablita esta, es de billones americanos, ¿vale? Bueno, y no solo se mueve mucho dinero, sino que hay muchísima gente que juega a videojuegos. El 65% de casas suele tener un sistema para jugar a videojuegos, ¿vale? La media no es eso. Los videojuegos no son solo cosas de niños. La media es de 32 años, ¿vale? Un momentito, perdona, es que ponga, que acepte a esa persona que acaba de entrar un poquito tarde, que tengo que aceptar la mano. Vale, no sé si he podido meterla o no. En fin, bueno. Seguimos. Continuamos por donde estamos. Con lo que digo es que eso, que hay mucho dinero, mucha gente detrás, y bueno, ya si nos metemos con el dinero que mueven los eSports y la gente que sigue los eSports ya nos podemos morir, ¿vale? Bueno, antes de empezar, los tipos de jugadores. Como podéis ver, a la izquierda, pues tenemos lo que viene a llamarse un hardcore gamer, que con una traducción en la presentación dice una manera más amistosa de decir virgen hasta la edad de 37. Aquí la gente se ríe, pero como no veo el feedback vuestro, pues supongo que lo estaréis riendo. Y bueno, eso está muy bien, porque eso quiere decir que el año que viene me toca. La verdad es que espero que os estoy riendo desde vuestra casa. Vale, esto en directo se nota más dinámico, ¿vale? Perdonad que vuelvo otra vez al chat para aceptar a la gente que tiene que... Que está solicitando entrar. Vale, gente. Vale. Mira, he visto un XD en el chat. Me parece bien. XD, 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 XD. Fantástico. Ya por eso ya ha merecido la pena. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Continuamos. Bueno, y a la derecha tenemos el concepto de jugadores casuales, que a mí no me gusta, porque en el fondo es que somos los gamers auténticos, son los que no juegan a los móviles y tal. Yo soy un gamer porque juego en PC y bla, 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 bla. Ese sería el chaval de la izquierda. Y luego se ríen mucho de la gente, por eso se ríen mucho de los jugadores casuales. ¿Vale? Estas chicas, por ejemplo, están pasándose la bomba. Las veis ahí a tope. ¡Bien! Pero la Xbox a la que están jugando no tiene cable. Así que se divertirían mucho más si la conectaran a la tele. En fin. Estas chicas, pues, juegan a una de las consolas que existen ahora. ¿Vale? Pero mira, por ejemplo, sistemas de juego. ¿Cuál de estos conocéis? Venga, ¿quién tiene la Play 4? Yo. ¿Quién tiene la Xbox One? Yo. Por ejemplo, hay alguien que tiene el micro abierto. Os aconsejo que lo desactive para que no digamos lo que hace. ¿Quién tiene el PC Master Race? Yo. ¿Quién tiene la Switch? Yo. ¿Quién tiene un móvil? Todo el mundo. O sea, los sistemas de juego no solo son las consolas. Son también los móviles. ¿Vale? Normalmente cuando con las preguntas estas veo la gente que levanta la mano. Sobre todo, pues, la gente levanta mucho la mano con la Play. Menos con la Xbox. Bastante con la Switch. Y tal. ¿Vale? De hecho, ahora mi mujer no está aquí porque está jugando ahora mismo al Animal Crossing en mi Switch. Está por ahí. Pero bueno. Menos mal que he comprado Animal Crossing en estos momentos. Bueno, pues, existen muchos sistemas de juego que vosotros conocéis. Pero, ¿a qué no conocíais estos sistemas? ¿Vale? GP2X, Pandora, Game Game, no sé qué, pero ¿qué es esto? Existen más consolas que yo no sabía. Mira, estos, por ejemplo, son consolas basadas en especificaciones, especificaciones libres. ¿Vale? Deben cuando entro al chat porque oigo el sonido y digo a ver si es que quiere entrar y tengo que darle permiso para entrar. ¿Vale? Y son videoconsolas que ha creado la gente con las especificaciones públicas basadas en Linux y otros sistemas para que la gente que quiera pueda desarrollar para ellas sin pagar royalties. Para que podáis hackearlas, para que podáis programar en ellas lo que queráis. ¿Vale? Pues, están muy chulas y, bueno, la gente las usa para emuladores y tal, que hayan programado con código libre, con software libre y tal. Y la verdad es que están muy guays. Bueno, con esto quiero decir que los videojuegos no solamente se mantienen las consolas y el PC, sino que hay un mundo más grande detrás de ellos. De hecho, si miramos este artículo que se publicó hace poco en el ITQM, ¿vale? Que muestra cómo va creciendo cada año la investigación en videojuegos. ¿Vale? Y fijaos, no sé si lo veréis desde vuestra casa, pero, por supuesto, uno puede pensar en investigación en videojuegos, ¿quién es más pública? Pues el área de informática, por supuesto. Pero es que la siguiente área que más publica sobre videojuegos son ciencias de la salud. Y dice, ostras, o sea, que también se usa en otras áreas. Y se publica casi igual que en informática. Pero es que después, psicología y ciencias cognitivas. Después, lenguaje, comunicación y cultura. Después, educación. Después, estudio en ciencias humanas. En artes creativas. Es decir, que todos los campos, salvo ciencias ambientales y químicas, que está muy abajito de la gráfica esa, todos los campos investigan con videojuegos. O sea, fijaos lo importante que hay. No hace falta ser informático para investigar en videojuegos. ¿Vale? Prácticamente desde cualquier área podéis vosotros investigar en videojuegos, si así lo queréis. ¿Vale? Entonces dice, vale, investigar en videojuegos. Pero, ¿por qué, Pablo? ¿Por qué investigar en videojuegos es interesante? Bueno, primero, los videojuegos son muy complejos. Pensad en el ajedrez. El ajedrez son 64 casillas y 32 fichas. Cada una con dos movimientos. Para adelante, para atrás. La reina tiene cuatro. Difícil jugar al ajedrez, ¿verdad? La leche es difícil. Creo que las combinaciones posibles que hay para una partida de ajedrez es mayor que el número de átomos en el universo. Y estamos hablando de 64 casillas y 32 piezas. Ahora mirad esta foto del StarCraft. ¿Qué tenemos? Tenemos 17.000 cerfs, 24.000 colmenas, 18.300 trillones de cerglings. El tiempo está pasando. Aparte, no estamos viendo lo que está viendo el otro jugador porque está oculto por niebla de guerra. Cada vez que disparamos es aleatorio el daño que hace. Existen distintas etapas a lo largo de la partida. Madre mía. Esto es más complicado que el ajedrez, ¿no? ¿A que sí? O sea, que si ponemos un ordenador a aprender a jugar al ajedrez es difícil. Pero ponemos un ordenador a jugar a esto y este juego es de los 90, ¿eh? O sea, que... ¿Qué más tienen los videojuegos que son interesantes? Pues tienen física realista. Fijaos como, por ejemplo, algo tan tonto como el Angry Birds. Tiene gravedad, tiene colisiones, tiene explosiones. De hecho, hay competiciones de generación de niveles del Angry Birds. O la física súper realista que tiene el GTA. Podéis ver ahí el coche volador que a veces pasa en GTA, que es cuando sale volando. Bueno, casi realista, ¿vale? Pero es que es curioso porque si vosotros quisierais investigar cómo es en el Tesla, con un Tesla, tendríais que comprar un Tesla y ponerle las cámaras y todas esas historias y ponerlo en la calle. Eso cuesta un pastizal. Pero ¿sabéis cómo la gente está realizando algoritmos de conducción automática? Dentro de videojuegos. Yo puedo poner una red neuronal a conducir un juego en el GTA, un coche en el GTA y me estoy ahorrando sacar un coche real a la calle. O sea, en el coche también hay distancias, hay visión, hay peatones, hay gente disparándose. Bueno, en la vida real no hay tanta, pero en Mental Night, ¿no? O sea, que podemos usar videojuegos para simulaciones complejas. Los videojuegos también tienen imágenes realistas. Mucha gente que investiga, prácticamente toda la gente que investiga ahora mismo en ciencia, en gráficos de ordenador para los videojuegos. Fijaos, por ejemplo, este ejemplo que os pongo. A la izquierda está la vida real y a la derecha el crisis. El crisis, recordáis, que es un juego que salió en 2007 y se veía de la leche. Fijaos que así no hay diferencia. O sea, no distingo la playa de arriba de la segunda, ni la caseta, ni abajo el marín espacial. Desde la izquierda y la derecha, vamos, son prácticamente iguales, ¿vale? Bueno, eso quiere decir que la gente investiga muchísimo. Hay unas matemáticas detrás de los juegos por ordenador brutales. Si acordáis de, si hay gente aquí que se pregunta, oh, ¿qué coñazo las matrices y los vectores que aprendía en el instituto? No lo uso nunca en la vida. Jolines, pues esto que estáis viendo aquí, los gráficos por ordenador, todos son vectores normales a plano, cálculo de matrices, multiplicación de matrices, porque vuestra máquina, vuestro ordenador y vuestra consola lo que está haciendo vuestra tarjeta gráfica es multiplicar matrices por matrices, pero muy rápido, bla, 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 bla. Cada vez que giráis un poquito la cámara, están multiplicando matrices, los píxeles que veis, los píxeles que vais a ver ahora. Se multiplica, bla, 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 océano y coséano y está generando eso un montón de veces por segundo. ¿Qué más podéis, qué más interesante detrás de los videojuegos? Pues que existen muchos motores de videojuegos, dependiendo de lo que sepáis vosotros, programar o no, podéis usar algunos más completos y otros menos completos. O sea, os sonarán algunos como el Unreal, ¿vale? El superpoderoso y tal, o el Unity, también muy famoso y muy fácil de empezar a usar, pero es que hay otros como Torque, el Keymaker, el QNA, o sea, cualquiera podéis, vosotros podéis bajaros desde internet muchos de estos motores y empezar a programar videojuegos. Hay muchos tutoriales para que vosotros empecéis directamente a hacer cosas más complicadas, menos complicadas, pero con tiempo y aprendizaje podéis desarrollar vuestros propios videojuegos, ¿vale? Muchos de ellos son software libre, con lo cual no tenéis que pagar licencias ni historias raras, ¿vale? Y ahora la realidad virtual lo está apretando ahora mismo. O sea, la gente está haciendo mucha investigación en realidad virtual. Por ejemplo, yo conozco a una empresa de Granada que usa realidad virtual para entrenar a mover las carretillas estas de palas que hay en la fábrica. Si me ponen una carretilla de esa, destruyo toda la fábrica. Entonces, si me ponen las gafas virtuales, destruyo la fábrica virtual. Pero, bueno, voy aprendiendo. Otro día estuve probando yo la máquina de palas en la realidad virtual y, oye, mira, destruí cosas, pero por lo menos no murió nadie, ¿vale? En realidad virtual se usa mucho también para curar fobias, para psicología muchísimo, para salud y, vamos, un montón. Por ejemplo, pero uno piensa, ah, eso es la informática y salud. Que va, las ciencias sociales es súper importante también. Por ejemplo, en la izquierda tenéis la tesis de Andrés Domenech que hizo, perdón, voy a entrar otra vez a ver si alguien quiere pedir permiso para entrar en el chat. No me sale nada. Vale. Vale, perfecto. Seguimos por donde vamos. La tesis de Andrés, ¿vale? Andrés de Bellarte hizo la tesis de los videojuegos como producto del arte, la influencia y importancia del dibujo del cómic y otro arte en su historia. Se lo sacó una tesis de ahí. A la derecha un paper de Pablo de la Torre, Universidad de Cádiz, que es para optimizar el enganche y el suspense en videojuegos. O sea, son cosas de psicología y tal. O, por ejemplo, el estudio del racismo en videojuegos. También hay muchos artículos sobre ese tema. Por eso quiero decir que los videojuegos son un tema que podéis tocar desde cualquier ámbito. Sobre todo en medicina. Ya he puesto algunos ejemplos. Fijaros aquí la gente, usa juegos para hacer rehabilitación o realidad virtual para operar. O sea, los juegos en rehabilitación se usan muchísimo también. Tengo compañeros de fisioterapia que utilizan eso. Utilizan juegos de realidad virtual para medir sus cosas, sus cosas de fisioterapia. Yo, como uno de esas cosas, pues tampoco puedo ser más profundo en esto, ¿vale? Y otra cosa muy interesante también en el mundo de la empresa es el concepto de los juegos serios, ¿vale? No solo para la empresa, sino para la educación, ¿vale? Si estén en videojuegos, el tema de gamificación, que es para que, por ejemplo, hacer que una empresa mejore, pues vamos a darnos, vamos a hacerlo como un juego, con recompensas, con logros, como en la Xbox, ¿vale? Pero vamos a usar también, por ejemplo, generación de historias para avanzar en unos casos de uso, lo que sea. Y muchísimo también en educación. En educación hay máster de e-learning que se basan en el tema de los juegos serios. Bueno, entonces quiero decir que el tema de los videojuegos está muy presente en la universidad. Empezando por, hay muchas universidades que tienen grados de creación de videojuegos, por ejemplo, la Río Juan Carlos, la Politécnica de Cataluña y la Comprotección de Madrid. Seguro que hay muchas más que han ido creándolo estos años. También hay grados más específicos, por ejemplo, en la UTAD, que es otra universidad de Madrid, también hay grados para generación de videojuegos un poquito más específicos, a lo mejor una sola parte y tal. Hay máster específicos en creación de videojuegos, por ejemplo, en la Pompeo Fabra, en Málaga, que está muy orientada a la programación, o en la Sada de Granada, del que yo también soy profesor, que es de diseño, digamos, la gente está haciendo unas cosas en ese máster, vamos, flipantes, ¿vale? Y, bueno, hay muchas asignaturas en casi todos los grados de informática y bellartes relacionadas con la creación de videojuegos. Eso quiere decir que también hay muchos grupos de investigación que investigan en videojuegos. Por ejemplo, yo soy miembro del grupo Intel Shock, que tiene su sede en Cádiz. Bueno, yo que estaba en Cádiz hasta hace literalmente dos semanas, que me volví a Granada, ¿vale? Pero es que en Granada hay grupos de investigación también como Geneura, que es mi antiguo grupo de investigación que investiga en videojuegos. El grupo HEDES, también del Departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos, también investiga en videojuegos. Y seguro que hay muchos grupos de investigación que me he saltado, ¿vale? Luego hay otros miembros que yo conozca, Caesium en Málaga y el SPFM también en Cádiz, que también trabajan con e-learning. ¿Vale? Y, bueno, que eso quiere decir que hay un mundo a la hora de investigar en videojuegos. Yo, ahora lo que quiero contaros es lo que investigo yo, que es en inteligencia artificial, ¿vale? Aquí tenéis a estos señores tan simpáticos, ¿vale? Que son unos robores, ¿vale? Que son muy humanos y tal. Y, bueno, por eso, porque he puesto esta imagen. Porque, bueno, cuando hablan de inteligencia artificial, ¿qué piensas cuando hablan de inteligencia artificial? ¡Oh, Dios mío, Skynet nos va a matar! ¡Vamos a morir por los robots! ¡Ay, Dios mío! ¡La inteligencia artificial nos matará a todos! Para el carro, que tampoco es para tanto, ¿vale? Bueno, a ver, a ver, ¿qué es la inteligencia artificial? ¡Ojalá el 9000 va a matarnos a todos, Dios mío! No, a ver, a ver. La inteligencia artificial es una rama de la ciencia de la computación que busca que los ordenadores hagan cosas que solo los humanos pueden hacer. Por ejemplo, clasificar una foto y ver que hay un gato o un perro y dices tú, gato. Y el ordenador tiene que decir también, pues, es un gato, ¿vale? Entonces, uno piensa en inteligencia artificial como, vamos a hacer un cerebro positrónico que piense como un humano. No, no. La idea es, tarea muy específica, solamente el ordenador puede hacer esto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Habéis ido a hablar que hace poco ganó, bueno, lo voy a contar ahora después, ¿vale? Cuando hablemos un poquito de la historia de la inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, pues, uno piensa, ¿vale? La inteligencia artificial, ¿para qué se puede usar? Para hacer robots que jueguen a un juego. Pues, eso es lo primero que piensa uno. Claro, los robots, cuando vosotros jugáis en vuestra casa, los muñequitos malos se mueven solos. O sea, hay una inteligencia artificial que juega, que hay detrás. Fijaros en esta imagen. Esta imagen muestra todas las colisiones, todas las posiciones, toda la información que vería un robot que juega a un videojuego, o un agente que juega a ese videojuego, ¿vale? Pues, hay que programarlo, ¿vale? Entonces, si soy experto en inteligencia artificial, pues, tendréis que hacer un robot, programar un programita que jugara a ese juego. Es difícil porque, claro, tiene que ser suficientemente bueno, pero no es suficientemente difícil. Si yo hago un robot que nada más verme me dispara la cabeza en el Doom, ¡pum! ¡muerto! ¡pum! ¡muerto! Pues, voy a decir, vaya mierda el Doom, que es imposible. O sea, hay que encontrar el balance entre un robot muy difícil o uno muy fácil, ¿vale? De hecho, es muy curioso, no sé si la importancia que tiene esto, no sé si recordaréis el caso del videojuego Alien Colonial Marines, ¿vale? Que salió hace 4 o 5, no, más 6 o 7 años. Bueno, en Pastizal se gastaron en publicidad y tal. ¡Oh, Alien Colonial Marines! ¡como en la película! ¡Wow! ¡Vamos a matar a alguien! La criatura más chunga del universo. ¡Dios mío! ¡Qué vamos a hacer! ¡Oh, dónde sale el juego! Y te podías pasar el juego sin disparar a un alien. Porque los aliens iban así. Te veían, pero es que literalmente, si buscáis los videos Alien Colonial Marines en YouTube, veíais cómo se acercan al alien, te miran y siguen andando. O sea, en la criatura más letal del universo, un espécimen perfecto, que diría Ash, el sintético, eran unos mierdas. Y fue, vamos, le dieron por todos lados al juego y, vamos, eso se comió, se comió mojón el juego al final. ¿Vale? O sea, en fin, era la importancia de integridad artificial en juego. ¿Para qué se puede usar también integridad artificial? Para generar contenido. ¿Cómo es generar contenido? O sea, pues hay algoritmos de integridad artificial que generan contenido. Fijaos arriba el juego que hay. Ese juego se llama Civilization. Civil, bueno, no se pronuncie. ¿Vale? Ese juego es de los 80. O sea, desde los 80 ya tenía generación automática de terreno. Generación automática de unidades. Generación automática de... Y utilizaba conceptos como automata celulares, que es un concepto de ciencia de la computación, para la... Yo también cuando entro al chat para ver si tengo que autorizar a alguien. ¿Vale? No, perfecto. Seguimos. Utiliza algoritmos de integridad artificial para generación de contenido. Ya lo usaba en los 80, ¿eh? O sea, la gente habla, ay, es que es muy moderno esto de la generación de contenido. No, no, es de los 80. A la izquierda tenía el juego Spore. También utilizaba algoritmos para generar monstruos y bichos y tal. A partir de otros iban evolucionando y tal. Y a la derecha tenéis el No Man's Sky. Un juego que, bueno, al principio salió un poquillo roto porque la gente no estaba muy contenta. Pero es un juego que genera planetas enteros con sus bichos, con sus monstruos y su historia de manera procedimental. Es un juego que generaba 3.000 millones de posibles planetas. Todos distintos. ¿Vale? ¿Y para qué se puede usar la internet artificial también? Para modelar a los jugadores. ¿Qué quiere decir modelar a los jugadores? Antes de sacar un juego podéis ponérselo a alguien a que juegue. ¿Vale? A la izquierda podéis ver un mapa de calor. Es un mapa de un juego donde lo más rojo es donde más tiempo han estado los jugadores. Entonces, el que desarrolla el mapa puede decir, ah, pues puedo quitar la parte de arriba porque ahí no están casi nunca. Parece que todo el mundo se mete en el pasillico este. Vamos a partir de los logs de los datos, que a lo mejor tenemos 3 gigas de datos, vamos a sacar, vamos a predecir que van a jugar los jugadores en nuestro mapa. O podemos modelar a partir de, le conectamos a una persona como la chica de la izquierda, le conectamos sensores de estos que miden el cerebro BCI, ¿vale? Y vamos a ponerle a jugar, a ver qué sienten, si sienten miedo, si sienten alegría. Y vamos a predecir a partir de todos los datos que recibimos, predecir lo que va a hacer, por ejemplo, para ver si está sufriendo, pues ponerle más monstruos. O al revés, dependiendo de cómo cabrones seamos. Vamos a poner un juego a, si un juego te puede medir la tensión y el miedo que tengas, que es un Silent Hill o alguno de esos. Y sabe que estás peor para ponerte el susto en ese instante, pues yo no jugaría, pero seguro que habría algún bazooka que le gustaría eso, ¿vale? Bueno, entonces, ¿por qué usar videojuegos para investigar el interés artificial? ¿Vale? Como he dicho, videogame, artificial, inteligencia, Terminator, vamos a morir, Dios mío, no. A ver, a ver. Los juegos son, para empezar, son problemas difíciles e interesantes. Yo voy a contar el ejemplo de StarCraft, ¿verdad? Un juego de los 90 que tiene millones de combinaciones, ¿vale? Son súper interesantes. ¿Por qué? Porque modelan muchas cosas del mundo real. En el mundo real, cuando queremos, por ejemplo, predecir el tiempo, tenemos pocas variables, a tiempo corto, no sabemos lo que está pasando en otras partes del mundo. Podemos usar los algoritmos que estamos usando en los videojuegos y aplicarlos al mundo real. Por ejemplo, predicción de la bolsa. La bolsa es como la StarCraft. Hay gente que está invirtiendo, pero están callados a corto plazo y a largo plazo, como la StarCraft. O sea, tenemos que mover nuestras cartas y ellos mueven sus cartas. Podemos usar lo que hemos aprendido en el StarCraft y aplicarlo al mundo real. ¿Qué más ofrecen los videojuegos? Pues tienen una interacción, persona, ordenador muy rica en cuanto a que tenemos vídeo. Podemos generar vídeo, tratar con vídeo. Hay audio, hay música. Podemos generar música de manera procedimental dependiendo de lo que está pasando en el juego. Hay narrativa, narrativa súper interesante. Hay una fuente entera de la inteligencia artificial, generación de narrativa automática. Ahora os contaré sobre esto. Generación automática de niveles, niveles que sean suficientemente difíciles para que nos animen a seguir, pero no tan difíciles para que dejemos de jugar al juego. Incluso hay generación de reglas para videojuegos. O sea, generación automática de videojuegos. O sea, fijaos la de cosas que podemos sacar. ¿Vale? Y por último, los juegos son muy populares. O sea, ¿eso qué quiero decir? Que va a haber más contenido y más gente jugando a ese juego. O sea, yo, por ejemplo, en el Hearthstone, que investigo en Hearthstone, que es un juego de cartas, me he bajado 400.000 mazos de usuarios humanos para ver qué diferencia hay. Voy a usar inteligencia artificial para ver qué conjuntos de cartas usan más los humanos, contra qué otras cartas pueden ganar, etcétera. ¿Vale? Bueno, exactamente en la inteligencia artificial en un juego hay muchas áreas. ¿Vale? Una es percepción. Percepción es percibir lo que ve la gente, ¿vale? Y actuar en consecuencia. Por ejemplo, podemos, hay una, hay gente que investiga en cómo jugar al Doom a partir solamente de la pantalla. Poner una red neuronal, o sea, ahora os contaré lo que es, ¿vale? A jugar al Doom y que aprenda a jugar solo al Doom a partir de lo que ve. ¿Vale? Hay procesamiento de la señal, ¿vale? Que son un montón de cosas en relación con las matemáticas y tal. El concepto de Machine Learning es aprender a partir de ejemplos. Yo tengo muchos ejemplos, por ejemplo, de gente jugando al Hearthstone o de partidas de Ag3 o de partidas del Go. Y, venga, voy a poner mi ordenador a aprender. Y ese ordenador aprende a partir de ejemplos. Genial. Psicología artificial. Eso no tengo muy claro lo que es. Si hay alguien en la sala que sepa de psicología artificial me lo cuenta. Pero es más o menos trasladar de un dominio que es el dominio de la psicología a la ciencia de la computación. ¿Vale? De todos los mecanismos que hay en la psicología humana. ¿Cómo imitar esos mecanismos en un programa? Planificación y búsqueda. Pensad, por ejemplo, mover un bichito por el mapa. Es difícil. ¿Cómo programarías eso? Es muy difícil. Es que pi, 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 pi. Y si hay un laberinto, ¿y cómo salimos? ¿Y cómo encontramos? O sea, es difícil. Procesamiento del lenguaje natural. O sea, si es un videojuego que yo, como Alexa me habla conmigo. Habéis visto que hay juegos de Alexa que Alexa, hola, vamos a jugar al trivial. Y hace cosas así. Pues eso, algo más rico en videojuegos también se puede aplicar. ¿Vale? Bueno, lo que quiero decir es que si hacéis ciencia en videojuegos, al final la ciencia tiene que ser reproducible. ¿Qué quiere decir reproducible? Que vosotros hacéis una investigación, hacéis un programa, un algoritmo, hacéis una comparativa. Y tenéis que publicarlo en un sitio, ¿vale? Para que el resto de gente pueda verlo, ¿vale? Normalmente, en el mundo académico, la gente publica en revistas o conferencias, ¿vale? Las revistas suelen tener, pues, tienen su impacto. Y si tú sabes si alguien ha publicado algo en una revista buena, pues, es muy probable que eso sea bueno. ¿Por qué? Porque las revistas tienen revisores. Tú no puedes publicar cualquier, publicar en tu blog tus descubrimientos están bien. Pero lo suyo es que se publica una revista porque alguien lo ha revisado. Se llama revisión por pares. Yo pongo un artículo y tres personas anónimas, que yo no sé quiénes son, van a revisar mi artículo. Van a decir, esto es una mierda, esto es una mierda, no se acepta. Y solo se va a aceptar en la revista si mi investigación es buena. Si yo he escrito bien el todo, si no me he callado nada. Muchas veces veis, oh, vamos a hacer investigación con Ike Jiménez. Vamos a hacer un experimento. Vamos a poner a una señora que ve fantasmas, a ver si detecta fantasmas. Pues, eso no es reproducible porque esa señora puede invertarse lo de los fantasmas, ¿vale? O sea, para que sea ciencia, tiene que ser reproducible. Y cuando la gente diga, estoy investigando, tiene que daros todos los datos que él tiene para que vosotros podáis repetir el mismo experimento. Por ejemplo, aquí me dice, he encontrado la vacuna del coronavirus, ¿vale? Ah, ¿cuál es? Ah, no lo digo. Ah, pues, no lo ha hecho. Tienes que darme los pasos para hacerlas para que yo compruebe desde mi laboratorio si es verdad o no. Entonces, lo haces, lo compramos. Ah, pues, sí, tienes razón. Y si no, oye, he seguido tus pasos y no me sale lo que tú dices, ¿eh? Pues, fuera, ¿eh? ¿Vale? Y eso puede ser una cosa en el mundo de un científico que te pillen haciendo el mal. Uf, te puede hundir la carrera, ¿vale? Pues, eso, ¿qué quiero decir? Que la gente que investiga en videojuegos tiene también sus propias revistas de investigación en videojuegos. La Transaction Games de Die Cubo, ¿vale? Una revista muy importante de gente que investiga en videojuegos, ¿vale? Sobre todo relacionado con la informática. Pero también hay muchas revistas de otras, de ciencias sociales y tal. El CIC, por ejemplo, es un congreso de investigación en videojuegos también, de inteligencia artificial, que se ha celebrado en Granada. Nosotros lo organizamos en Granada en 2012, pero vamos, va por varios países. El AIDE es otro juego de relacionado con el entretenimiento digital. Y en España tenemos el COSECIVI, que es el congreso de la Sociedad Española de Ciencias del Videojuego. O sea, hay gente, los congresos sirven también para que los científicos interactuemos entre nosotros, saquemos ideas, preguntemos, un poquito más cercano, ¿vale? Bueno, y esto es muy guay lo que voy a contar ahora. Es que también existen muchas competiciones de inteligencia artificial en videojuegos. Vosotros mismos podéis ir a la página. Bueno, si buscáis, se nos ha puesto la página aquí, pero luego si queréis os la pido. Conference on Games, ¿vale? El congreso que he dicho antes. Y ahí hay un montón de tutoriales para bajar de todos estos juegos que hay aquí. Veis, está el Pac-Man, uno de pelea, uno de Mario Bros, Monument Valley, el Hearthstone, el Torx, que es un juego de, que es un juego de carrera, ¿vale? Entonces, la de tutoriales para que cualquier persona, no tenéis que ser científicos, ni trabajar en universidades, ni nada. Cualquier persona puede participar. Se baja los tutoriales y implementa, si sabéis un poquito de programación, implementa un coche que vaya por la carrera. Y luego las competiciones ponen todos los coches que la gente ha programado a competir, como si fuese una carrera de verdad. Y el que gana, pues ha ganado, es el mejor algoritmo, ¿vale? O los pone a jugar al Comecoco. O, por ejemplo, en mi caso, yo he participado en una competición del Hearthstone. Yo he hecho un programa que juega el Hearthstone, ¿vale? ¿Sabéis cuál es el Hearthstone? Un juego de cartas como las Magic, ¿no? Y yo lo he programado y uso un algoritmo y tal, ahora os contaré cómo va, para mejorar ese agente. Y lo envié a la competición y me quedé segundo. Me llevé 300 pavos. Oye, pues mira, vosotros también podéis llevar los dineritos si enviáis. Y la gente que envía a estas competiciones no son científicos todos, son gente de institutos, son gente en su tiempo libre. O sea, es muy fácil porque, ya digo, la página web de estas competiciones tienen tutorial Getting Started, botón derecho, bájate este programa, implementa esto y escribe esto. Así que si sabéis programar un poquito, ya podéis participar en las competiciones, ¿vale? Así que lo aconsejo a cualquiera que quiera meterse en este mundillo, que le eche un vistazo a las competiciones de Inteligencia Artificial en videojuegos. Vale, también os voy a recomendar un par de libros, ¿vale? El de la izquierda se llama Artificial Intelligence and Games, que es de Yenanaki y Sito Gelliu, que son dos tíos gordos de Inteligencia Artificial en videojuegos, que explica de manera muy didáctica cómo hacer Inteligencia Artificial, como lo que he dicho, para modelar al jugador, para generar contenido, para crear bots que juegan a videojuegos, etcétera. Y el de la derecha, el Artificial Intelligence and Games de Milligan, es un juego de Millington y Funch, es muy famoso porque la gente es un librarco, ha sido gordo, con algoritmos para, si hacéis desarrollo de videojuegos, muchísimos algoritmos súper chulos, ¿vale? Esos libros los tenéis en la biblioteca de la Universidad de Granada, los tenéis, de hecho, el de la izquierda, el de Yenanaki, lo tenéis gratis en su página web, gameibook.org, ahí lo tenéis para descargarlo, si no podéis accederla en la biblioteca, ¿vale? O sea, con esto podéis, si lo leéis ya, se ve lo mismo que yo, porque yo me leo esto y lo que sé, ¿vale? Bueno, voy a contaros las cositas que hago yo, porque yo, por ejemplo, yo trabajo sobre un algoritmo, se llama algoritmo evolutivo. Entonces, yo aplico estos algoritmos a distintas cosas de los videojuegos, lo que he dicho, generación de contenido, generación de jugadores, etcétera. ¿Vale? Bueno, ¿qué son los algoritmos evolutivos? Uno dice, ostras, algoritmos evolutivos, vaya, vaya, vaya nombre, ¿no? O sea, la idea es muy tonta. Por eso, ¿cómo funciona la evolución? Bueno, pues ponemos bichitos en una isla y se pelean entre ellos y los que sobreviven, pues son mejores, que iban teniendo hijos y van heredando los mejores rasgos de sus padres, ¿verdad? ¿Cómo hemos ido evolucionando? Pues al principio había monos que se peleaban entre sí y los que más sobrevivían, pues tenían más hijos y heredaban sus rasgos y los más listos, los hijos eran más listos que los padres y sobrevivían más, se perseguían más, ¿vale? Pues es la idea de la evolución natural, la misma que dijo Darwin, ¿vale? Dijo, oye, ¿por qué no nos dijo alguien? Bueno, Goldberg y otros, así los años 70, 80. Vamos a aplicar lo que hemos visto que funciona en la selección natural, pues a algoritmos. Vale, pues bueno. ¿Qué vamos a hacer? Pues nosotros vamos a poner programas. Vamos a poner números a pelearse entre sí, ¿vale? Vamos a llamarlo, por ejemplo, individuo, como un individuo de una población. Pensad este ejemplo. Tenemos un individuo que su gen, es muy simple. El gen le dice si tiene veneno, si tiene fuego, si es azul, si vuela, si tiene colmillos o si tiene cuernos. Por ejemplo, ahora mismo este de aquí, pues dice, venga, en una pelea, ¿vale? Este tendría un fitness de 3. O sea, tiene fuerza igual a 3. Vale, porque tiene fuego, es azul y colmillos. Guapísimo. Pues es un bicho que tiene fuerza 3. ¿Vale? Pues entonces, este bicho que tiene fuerza 3, se puede aparear con otro bicho. ¿Vale? Este, el de arriba, es nuestro bicho de fuerza 3. Y abajo, otro bicho del sexo contrario. Una chica o un chico, dependiendo de lo que fuera. ¿Vale? Se aparean. ¿Vale? Bueno, en realidad el concepto de macho y hembra no existen en los algoritmos. ¿Vale? Pues se aparean y su hijo heredan. Igual que nosotros, heredamos la mitad de los genes de nuestros padres y la otra mitad de nuestras madres, pues su hijo tienen los genes de sus padres y los genes de sus madres. ¿Vale? Ahora, el de arriba tiene 1, 2, 3 y 4. Tiene 4 de fuerza, porque también tiene cuernos. ¿Vale? Y el de abajo, ¿qué tiene ahora? Fuerza igual a 2. O el otro hijo que ha nacido es más débil que los padres, porque ha heredado las cosas feas de los padres. Las cosas que no sirven para sobrevivir en la isla. Pues mueren. ¿Vale? Y con el tiempo, poquito a poco, aquí tenemos nuestro bichito generado, que tiene cuernos, azul y todo eso es rollo. Y con el tiempo, pues estos bichitos van mejorando. Pero es que, fijaos, existe un concepto también de esa mutación. Porque imaginaos que ni el padre ni la madre tienen cosas buenas. ¿Vale? Pero al cruzarlo, uno de esos genes muta, como en la vida real. El ADN va mutando entre padres e hijos, podemos tener mutaciones y hacen que mute. Por ejemplo, cuando nació un zorro blanco, es que ese zorro era un mutante, como el X-Men. ¿Vale? Pues, ahora este que ha nacido, como ha mutado, tiene más fuerza todavía. ¿Por qué? Porque, mirad, mirad, que guay el Macintosh con los coheticos y todo eso. Porque tiene alas, que no lo habíamos puesto antes. Ahora, a este bicho, sus padres no tenían alas, pero a este le han crecido unas alas. ¿Vale? Bueno, pues la idea es esa. Empezando con una población de bichitos, lo que se hace es que se calcula la fuerza de cada uno, que se llama fitness, ¿vale? Y seleccionamos, siempre se aparean los mejores, los más guapos, pues, prácticamente como la vida real, los más guapos y los más listos. ¿Vale? Se aparean entre ellos y su hijo heredan los genes, la mitad de uno y la mitad de otro. ¿Vale? Y de vez en cuando mutan. ¿Vale? Y luego volvemos a calcular la fuerza. Y al final se pelean entre todos y al final solamente, paso a paso, poco a poco, bancando cada vez mejores individuos. ¿Vale? Genial. Pues, bueno, vamos a aplicar estos algoritmos a distintas cosas. Nosotros, por ejemplo, lo hemos aplicado al mundo de las cartas intercambiables. Esto de aquí, no sé si jugáis al Hearthstone, es un juego de cartas de Blizzard, que es como las magias. Tuñas cartas y lanzas el hechizo, no sé qué, mata a no sé quién y mueve. Y parece un follón, pero es muy fácil de jugar y es muy divertido. ¿Vale? Además, es gratis, lo podéis bajar si queréis. ¿Vale? Entonces, la idea de este videojuego es que tiene un montón de jugadores, hay nueve héroes, que son los que tú eliges de personaje. Desde hoy, precisamente hoy han anunciado un nuevo héroe, el cazador de demonios o algo así. Y, bueno, hay cartas más poderosas, hay otras. Pero la gracia del juego que tú tienes que, de las 3.000 y pico cartas o 4.000 cartas que hay, tienes que hacerte un mazo de 30 cartas. ¿Vale? Y con esas 30 cartas, tú juegas contra los demás. Claro, los demás se han preparado mazos iguales o mejores y tal. Fijaos, de 4.000 cartas, generar 30 de esas 4.000, madre mía, puede generar mazos distintos, ¿eh? Trillones y trillones de mazos distintos. Ahora, ¿qué mazos son mejores? Pues, ¿cómo podemos hacer? Oye, pues, ¿y si ponemos un algoritmo evolutivo para hacer mazos? Pues, mira lo que hemos hecho antes. Un individuo, el de arriba, el padre y abajo la madre, ¿vale? Pues, un mazo del de arriba y abajo el mazo del otro mazo. Lo ponemos a jugar con un simulador de Hearthstone y a lo mejor el mazo de arriba, pues, tiene fuerza 75. Y la fuerza la medimos como el número de partidas que gana. Por ejemplo, 75 partidas de 100. Pues, venga, la fuerza es 75. Y el de abajo de la fuerza es 80. ¿Vale? Bueno, pues, cogemos los más poderosos y los intercambiamos en las cartas. Hemos cambiado las cartas de abajo con las de arriba. Y han tenido 2 hijos. Volvemos a, a enfrentar a los hijos. Y a lo mejor la fuerza de los hijos ahora no es 80. Ahora es 120. Porque ha ganado 120 veces. ¿Vale? Y con el tiempo estamos generando mazos mejores. O el tema de la mutación, que lo hemos comentado antes. A lo mejor de los padres y la madre, el hijo que crea, vamos a cambiar al azar una carta. Cambiamos una carta de entre 4.000 posibles. Y a lo mejor esa carta nueva que hemos metido, por ejemplo, en este ejemplo, hemos cambiado un pollo asqueroso por un elemental de agua, que tiene pinta de ser chulísimo. ¿Vale? Pues, el mazaro es mejor que antes. ¿Vale? Pues, mola. ¿Qué más hemos hecho nosotros? Pues, pusimos un algoritmo evolutivo para optimizar los movimientos. Lo que hacía yo es, cogía todos los posibles movimientos en cada instante, atacar a este, atacar a este otro, lanzar cartas, lanzar hechizos, y calculaba una función que me daba los puntos que ganaba si ejecutaba esa acción. Esa función la optimicé con un algoritmo que jugaba contra otros agentes. Y con el tiempo entre ellos aprendían entre sí. O sea, no necesitaba un robot ya hecho por otras personas. O sea, yo puse varios robots a pelearse en una isla, y a cambiar los parámetros de esa función. ¿Vale? Y con el tiempo, conseguí un robot que juega a Hearthstone, súper bueno, ya digo, que lo envié a la competición de Hearthstone mundial, y de treinta y pico robots que participaron de toda la universidad y de todo ha sido del mundo, me quedé segundo. No está mal. Y a un 1% del primero, ¿eh? ¿Vale? Fijaos, aquí está, me quedé segundo. Mi robot se llamaba Eva por Evangelion, porque era, qué guay soy. ¿Vale? Pues mola. Y el año pasado también nos quedamos, nos quedamos terceros. Hicimos una ampliación de este y nos quedamos terceros también. O sea, genial. Por eso quiero decir que cualquiera, además muy facilito participar en esta competición, ¿eh? O bajáis el código fuente, si sabéis programar en C Sharp, implementáis cuatro cosillas y ya podéis hacer muchas cosas. ¿Vale? ¿Dónde más se pueden aplicar los ritmos genéticos? A los FPS, a los free person shooters. ¿Vale? Podemos, por ejemplo, dada una cosa que se llama máquina de estados, ¿vale? Donde un robot se va moviendo de un estado, estado huir, estado campear, estado disparar, estado buscar salud. Y podemos movernos de esos estados. Y claro, ¿cómo lo programamos? Venga, si la salud es menor de 20, buscar botiquines. Oye, pero 20 es un buen número. A lo mejor deberíamos buscar salud si la salud es 15. Ay, pues voy a poner todos los parámetros del robot, la salud, la velocidad y tal. Y voy a optimizar qué parámetros debemos cambiar para moverme de un estado a otro. Genial. ¿Qué más se puede aplicar? A los juegos de tiempo real. Fijaos, este juego tan tonto se llama Planet Wars. Es como el StarCraft, pero es muy simple. Tenéis el planeta azul y rojo, vuestro enemigo es el del otro color, y tenéis que enviar naves a los otros planetas. Los grises son neutrales y extraíais naves contra los planetas para reducir ese número. Cuando ese número llega a cero, es vuestro planeta y empieza a producir naves. Es como un número de StarCraft, pero súper simplificado. Pues también hay una competición de ese juego que la gente hace sus robots. Nosotros hicimos una otra máquina de estado finito, que la programó un colega de ese Mantares, y le puso el algoritmo y dijo, venga, calcula todos los parámetros necesarios. O sea, ¿cuál es la distancia cercana al planeta para que yo mande más naves? ¿Qué porcentaje de naves tengo que enviar? ¿Qué naves tengo que enviar en flotas? Pues todas esas preguntas que uno se hace, que no sabemos rellenar, pues lo ponemos en un algoritmo evolutivo, que se peleen entre sí. ¿Y qué hice yo? Yo, por ejemplo, dije, yo voy a enviar más. Como no tengo ni idea de jugar este juego, voy a generar árboles. ¿Árboles? ¿Cómo los árboles de la calle? Pues exactamente, árboles. En el fondo, sin saber informática, los árboles son if-elses, ¿vale? Si no sabéis informática, eso que veis, tomar decisiones. Por aquí, izquierda o derecha, izquierda o derecha. ¿Por dónde me voy? Empiezo arriba, me voy moviendo, pin, 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 pin. Y yo lo que hice fue coger trozos de árboles y mezclarlos entre sí, bla, 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 con algoritmo evolutivo y hice un robot que ganaba el de Antares. O sea, con eso ya, fantástico. ¿Vale? Pero bueno, el RTS que os he contado, el Planet Wars, es muy fácil. Y sí lo aplicamos a un juego gordo. En StarCraft, ahora mismo es el juego más gordo que están investigando la gente de inteligencia artificial. Ahora mismo está Google, Facebook y tal, haciendo algoritmazos del copón para ganar a ese juego. ¿Vale? Tenéis muchos recursos. Si vosotros queréis empezar a programar robots que juegan en StarCraft, en muchas páginas web, con muchos tutoriales, muchos foros y tal. ¿Vale? Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Pues hicimos un programa que genera código fuente. ¿Vale? Usamos un concepto que se llama programación genética que en vez de optimizar numeritos, como he dicho, vectores o mazos, evoluciona programas enteros. genera código fuente. A partir de una regla van creando programas que ese código fuente se ejecuta y va a ver quién gana más veces. ¿Veis? Por ejemplo, esto es un ejemplo que se creó en nuestro programa. ¿Qué hace? Pues no tengo ni idea. ni puta idea. Zer Spawning, Zer, ni idea de lo que hace. Pues esa es la gracia. Salen robots que un humano no podría haber generado. O sea, si has generado automáticamente un programa nuevo, sin haberlo programado tú, has generado un código fuente nuevo que gana a otros robots. Los Juegos Lines. ¿Vale? O sea, ganábamos contra otros robots que existían, ganábamos muchas veces más. O sea, un 16% de 140 partidas. ¿Vale? Bueno, esta es esta muy guay que también estamos trabajando en esto desde la Universidad de Granada que es la generación de contenido y concretamente generación de historia. ¿Vale? Y a contar, esto, no sé si conocéis el meme este, el de la derecha es un guardia de carrera blanca que, si tú juegas videojuego Skyrim, dice, hola. Y dice él, suelo ser un aventurero como tú hasta que recibí un flechazo en la rodilla. Ah, qué triste tu historia. Hasta luego. Vuelve a verle. Solía ser un aventurero como tú hasta que recibí un flechazo en la rodilla. Ah, ya me lo has contado, colega. Te vas a otra ciudad, otro guardia. Solía ser un aventurero como tú hasta que recibí un flechazo en la rodilla. Pero bueno, es que todos tienen la misma historia. O sea, todos los guardias esos de la derecha iguales. Si tienen la misma historia, que ha murrido, entonces ya pierde un poco de inmersión. Mira qué juego es inmersivo, pierde un poco de inmersión. Entonces la idea que se nos ocurre, oye, debemos generar historias interesantes para los personajes que juegan, que están en videojuegos por detrás. O sea, siempre no va a contar la misma historia que el pesado este. ¿Vale? Entonces la idea, ¿os suena el concepto del viaje del héroe? Es una pasada. Pensad, por ejemplo, en una película. Es decir, una película. ¿Vale? A ver si la adivináis. Es un héroe que está en una granja, ¿vale? Que está en su granja y se embarca en una aventura. Suele encontrarse con un mentor de barba blanca que le suele dar un arma luminosa, normalmente un arma. Por ejemplo, veis en el dibujito el maguito este dando una cosa que brilla, como... Ese tío cruza el primer umbral, ¿vale? Y llega a un sitio en el que nunca había estado. Una cantina llena de gente rara, hay gente chunga y ahí conoce su primer aliado que le va a ayudar en su aventura, ¿vale? Un contrabandista, ya veis por dónde voy, ¿no? Los dos juntos se enfrentan a muchos enemigos en un sitio aparte fuera de su ciudad, yo qué sé, en la Estrella de la Muerte o algo así, ¿vale? Y finalmente se enfrentan a un mal, ¿vale? Un mal, a ese rollo que respira chunga ahí... ¿Verdad? Pues eso lo habéis visto esa historia, ¿verdad? Y luego cuando llegan, cuando terminan y ganan al mal, reciben una recompensa, además se ponen así, le suelen dar una medalla, ¿verdad? Y vuelven a su casa como héroes, ¿verdad? Esa historia os suena, ¿verdad? Es muy famosa esa película, ¿verdad? Así con el... Pues no es la Guerra de la Galaxia, me refiero a Willow, ¿vale? Willow es un tío que trabaja en una... en una granja, un mago le da un arma que brilla que es la verita mágica, consigue un aliado que se llama Mad Mardigan y con otro... y fuera de su... de su mundo seguro tiene que salir en una aventura y al final se enfrenta al mal que es la reina Mad Morda y vuelve a su casa como un héroe. Era un pringado antes de granjero y vuelve como un héroe y le da una lección al otro granjero que se reía de él, ¿vale? Eso quiere decir que el viaje del héroe está presente en muchos, muchos, muchos ejemplos de películas y de historias pero desde la antigüedad desde los mesopotámicos y todo eso se repite el mismo patrón siempre, ¿vale? Pero es que por ejemplo el hobbit un granjero que un señor con barba un viejo mentor le da un arma mágica y se va con amigos que suelen ser divertidos y en pareja y se enfrentan al malo y vuelve otra vez a su... a su... a su granja y a su mundo como un héroe. Harry Potter un chaval que un viejo mentor con barba le da un arma que suele ser en este caso una verita mágica consigue unos... unos amigos que suelen ser divertidos y al final se enfrentan al malo que es Voldemort y vuelve como héroe ya no es un pringao y bueno y por ejemplo por supuesto la gran gracia que John Lucas cuando la hizo cogió el libro de Campbell y lo aplicó paso a paso y por eso nos gusta tanto la guerra de la galaxia ¿vale? Bueno, pues la idea que tuvimos de aquí está en un trabajo que está haciendo Rubén García teniendo su tesis es crear un mundo virtual y usar el mismo evolutivo para que esos bichitos evolucionen y generen historias interesantes la idea es que se repitan estos patrones que he dicho del viaje del héroe para ver si una historia es interesante entonces lo que él hizo ¿vale? fue poner es complejo el juego son fichitas de color que interaccionan entre sí se dan comida se pelean se mueven optimizamos cada fichita para que generen historia ahora mismo solamente genera lo que viene a ser el esqueleto de la historia luego habría que meterle ya pues la la cosa de la cosa guay entonces fíjate a partir de muchos movimientos que van pasando en el tiempo el color de la fichita quiere decir la afinidad si pertenece a un ejército u otro la que meto con el tiempo la alegría la tristeza todos esos parámetros se van utilizando con algoritmos evolutivos para generar historias interesantes ¿vale? bueno aquí hay un montón de 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 relaciones que hay entre los personajes ¿vale? para al final generar el lo que viene a ser el monomito ¿vale? que es el viaje del héroe ¿vale? bueno con esto ya ya terminamos ¿vale? ha sido uy una hora va a ser al final he tardado más de lo que yo de lo que yo pensaba ¿vale? vamos a ir terminando ya bueno yo siempre me gusta poner referencias en todas mis presentaciones estos son los artículos que hemos ido publicando a lo largo de estos años en todo este tema están ahí a partir de la de la biblioteca la UGR podéis acceder a ellos y si no me los pedís ¿vale? más de referencias más referencias ¿vale? más referencias ¿vale? bueno quiero dar la gracia la gracia a la gente que me ha ayudado a hacer esta esta presentación que sobre todo la gente del grupo Geneura mucha broma la acogió de la presentación que hizo Antonio Mora quiero dar la gracia también a mi grupo de investigación en Cadi Intel Soc ¿vale? que sigo trabajando con ellos y quiero darle también las gracias a a la iniciativa UGR en casa ¿vale? y bueno finalmente también quiero daros las gracias a vosotros por por haber asistido a esta a esta presentación y si queréis si alguien tiene alguna pregunta o quiere o quiere preguntar algo pues bueno tiene tiempo de tiene pues abierto el chat o si queréis abrir la cámara y tal y preguntarla directamente tenéis 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 micro abierto ¿de acuerdo? porque seguís ahí ¿verdad? a ver si estoy hablando yo aquí al aire yo tengo una si se me permite sí por supuesto adelante en el ejemplo que usted puso del algoritmo que utilizó para el Hearthstone para ganar el premio usted dijo que era basado en Machine Learning sin embargo el ejemplo que ha puesto aquí en la presentación estaba basado en un algoritmo genético mi pregunta es si al final usó el genético o el de Machine Learning no, no es que el de Machine Learning todavía estamos desarrollándolo ahora mismo el que apliqué fue el algoritmo el algoritmo genético no aprendí a partir de ejemplos lo que estamos haciendo ahora es con otro con otro estudiante estamos usando una red neuronal lo que hemos hecho ha sido generar de cada movimiento posible el estado del juego y vamos poniendo cada cada movimiento como ha ido cambiando la partida entonces ejecutamos todos los robots posibles todas las veces cien mil veces o por ahí tenemos un log de un montón de gigas ese log al final de cada línea tiene el gana o pierde entonces la idea es aprender a partir de esos logs y entrenar una red neuronal que en cada posible movimiento él prediga si vas a ganar o no ¿vale? pero todavía no está publicado eso estamos ahora dándole al tema nada muchas gracias nada pues genial está bien que la gente haga preguntas muchas gracias David ¿quién más anima a hacer alguna o dos preguntas? bueno nadie más tenéis mi correo electrónico pablogarcia arroba ugr.es mi twitter arroba fergunet cualquier cosa que tengáis cualquier duda cualquier cosa que os interese me podéis contactar conmigo y bueno muchas gracias a la iniciativa agujer en casa por ofrecerme esta oportunidad y animo a todos que ahora estamos todos en casa que sigamos luchando y veréis como esto dentro de poco se termina y podemos vernos en persona y tomar unas cervezas o unas colocolas juntos y discutir bien un placer haber estado con vosotros hoy y animar a vosotros también a aportar vuestras a vuestras a aportar vuestras vuestras ideas a UGR en casa y bueno nos vemos por el twitter y tal David dice que tengo Animal Crossing o sea si yo la yo la la esta la 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 cuarentena la voy a pasar muy bien bueno si mi mujer me devuelve la Switch que está ahora mismo jugando y está jugando más que yo vaya error vaya error error haberse dejado y ya está muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias José Miguel gracias María Luisa José Luis David Sergio Mari Carmen y Rafa y el resto de gente que muchas gracias por haber estado aquí voy a ir cerrando la grabación y la pondré en internet para aquellos que quieran gracias Agustín voy a parar la grabación y la pondré en internet para aquellos que quieran verla como se para esto de la grabación